Hey familia, antes de que comience este video quiero invitarlos a escuchar mi nueva canción que ya se lanzó así que vayan a escucharla en mi canal personal, se llama Alma Gemela, les dejo el enlace por acá abajo en la descripción y también acá en la tarjetita familia ¿Cómo están? Espero que todo marche perfectamente y que estén listos porque hoy les traigo el tutorial de la más reciente canción que lanzamos en mi canal personal para los que no la han escuchado pues vayan porque en serio sé que les va a gustar mucho les dejo el enlace en la descripción y también por acá la tarjetita para que le den clic de una manera fácil y rápida se llama Alma Gemela, así que cuando la escuchen pueden regresar a este video porque aquí hoy les voy a compartir los acordes que ustedes pueden utilizar para tocarla tal como yo la toqué en la canción original y como lo hago yo también de forma acústica ya saben que tienen acceso totalmente gratuito a un PDF con la letra, los acordes, todo lo preparé yo mismo para ustedes y les va a servir muchísimo para que lo guarden ahí y lo tengan presente cuando lo necesiten ahora si no es más, vamos a aprender Almas Gemelas, me gusta el video, suscripción al canal y ya saben que si después de esto les queda alguna duda, pregunta, sugerencia me pueden encontrar en Instagram señores arroba byronmendezbm por allá los leo, gracias por apoyar tanto la canción, por los comentarios que le han dejado solo espero ahora que la puedan tocar y que me compartan sus versiones a través de todas las redes sociales que aparezco igual en todas familia no olviden que ya está disponible el primer pack de 400 canciones en documento PDF de Music Tutorials en el que van a encontrar letra, estructura, acordes puestos a tiempo encima de cada palabra e incluso en las canciones que lo requieran, tablatura para arpegios, adornos, punteos, bajeos todo este repertorio lo pueden tener con solo un clic les dejo enlace en la descripción para que aprovechen y lo descarguen muy bien familia, para tocar Almas Gemelas solamente vamos a ocupar tres acordes lograr la base que tiene el tema original es muy sencillo porque vamos a ocupar básicamente un rasgueo todo el tiempo pero podemos también agregarle muchos más detalles por ejemplo el verso podemos empezarlo con un arpegio chequea el ejemplo para que veas como sonaría y ya te explico que estamos haciendo ahí estaba el ejemplo con el verso de la canción señores los tres acordes que ocupamos son los siguientes iniciando con un Sol menor 7 ok que tiene esta posición figura en pantalla cuatro dedos en el mismo tercer traste índice en sexta cuerda, medio en cuarta, anular en tercera y meñique en segunda ya saben quinta y primera cuerda están muteadas solo suenan las cuatro cuerdas que estamos pisando Sol menor 7 luego segundo acorde exactamente esta misma posición pero dos trastes adelante es decir aquí en quinto traste la misma silueta tenemos un La menor 7 listo y después de ese el tercer y último acorde vendría siendo un Re menor 7 también aquí en quinto traste ya saben posición de cejilla menor con séptima también menor que la tienen serían esas tres posiciones importante que tengan en cuenta los tiempos vamos a quedarnos medio compás en Sol menor 7 medio compás en La menor 7 y luego un compás completico en Re menor 7 listo ahora podríamos meterle a eso el arpegio que como vieron es muy fácil simplemente estoy tocando el bajo del acorde en este caso de Sol menor 7 sexta cuerda luego cuarta cuerda segunda y para finalizar tercera ok con este ritmo así de fácil hacemos eso una vez en Sol menor 7 pasamos al La menor 7 lo hacemos una vez igualitico porque es la misma posición así que en mano derecha hacemos lo mismo y luego vamos a el Re menor 7 donde vamos a hacer básicamente igual pero pues obviamente el bajo cambia ahora tenemos quinta cuerda luego si cuarta segunda tercera y aquí por lógica como les dije vamos a hacer dos veces el patrón de arpegio porque este dura más tiempo ¿listo? uno dos y ya tendríamos el círculo de tres acordes necesario y con ese arpegio tenemos un verso muy bonito Sol menor 7 para La menor 7 y Re menor 7 y repetimos genial familia pues ya podríamos avanzar directamente al coro de la canción a esos mismos tres acordes y esos tiempos vamos a agregarle un rasgueo en mano derecha que es el que está siempre presente en el tema original pueden hacerlo con solamente sus dedos o también pueden utilizar púa como ustedes prefieran así quedaría el coro porque sabe que soy yo soy yo ese pecado que no puede evitar solamente los dos tú y yo llegamos a la novel donde una yema sube sabe que soy yo soy yo ese pecado que no puede evitar ahí lo tenían familia como pueden ver suena perfecto son los mismos tres acordes Sol menor 7 La menor para Re menor 7 y ahora el rasgueo es muy fácil y muy rítmico también vamos a tocar primero el bajo del acorde en este caso Sol menor 7 sexta cuerda luego vamos a halar al mismo tiempo con estos tres dedos cuarta, tercera y segunda cuerda después apagamos y volvemos a halar tan sencillo como eso sería listo inmediatamente cambiamos de posición vamos a nuestro segundo acorde a la menor 7 y hacemos lo mismo luego pasamos al Re menor 7 y hacemos lo mismo aquí pero dos veces ya saben que eso se demora más tiempo una dos y volvemos a comenzar así repetimos constantemente y básicamente esa es la base valga la redundancia de la canción señores cuando ustedes quieran pueden darle un poquito más de ritmo no dejando resonar tanto las cuerdas sino que muteando más rápido el sonido o la dejan resonar si notan la diferencia y bueno si ustedes notaron en el ejemplo de ese coro al final metí dos acordes nuevos que fueron un do ok un acorde de do por aquí solamente pisando con el dedo índice cuarta, tercera y segunda cuerda en quinto traste ahí está una triada de do y luego también tenemos por acá un fa simplificado con solamente también tres cuerditas tres notas ok este es mucho más típico me imagino que todos lo conocen igual están apareciendo las figuras en pantalla entonces que fue lo que hice pues meter esos dos acordes nuevos jugar con ellos ahí en el tiempo del acorde de Re menor 7 que como ya saben es el que más tiempo tiene entonces aprovechamos y hacemos ahí un jueguito con esas otras dos posiciones ¿listo? conformando lo que sería como un círculo de cinco podríamos decir sería Sol menor 7 La menor 7 Re menor 7 me gusta meter aquí el do para que cree tensión vuelvo a el Re menor 7 y luego paso al fa que me genera como que esa expectativa para regresar al Sol menor 7 ¿lo ven? pueden hacerlo con el mismo rasgueo estamos respetando el patróncito que les dije véanlo aquí se fijan y siguen o voy a hacerlo también más rápido ok como que una antelación un anticipo ahí en ese fa rápidamente para volver al círculo normalmente a veces también si ustedes vieron el acústico que hice para mi Instagram de esa canción pues meto también este bajeíto una secuencia de cuatro notas que básicamente es quinta cuerda quinto traste con esta nota de Re empezamos que es precisamente en el acorde que estamos ¿no? entonces quinta cuerda quinto traste séptimo traste en esa misma quinta cuerda luego cuarta cuerda tercer traste y cuarta cuerda quinto traste y ahí ya caemos en el sol menor siete ok como que es una ligadura que suena muy cool para resetear el círculo si se fijan ahí está familia eso básicamente es todo lo que ocupé en esa versión acústica de la canción ustedes así van a poder tocarla tal como yo lo hice en ese video que me estaban pidiendo espero que la canten que la disfruten por supuesto todos estos recursos que les di pues los pueden utilizar a lo largo de toda la canción recuerden que tenemos verso tenemos luego el coro tenemos chanteos o partes más rapiadas así que utilícenlo como ustedes quieran y estoy seguro que van a ser una muy buena versión de almas gemelas que por supuesto deberían compartirme en redes sociales a través de mi instagram facebook por acá mismo en youtube en fin espero sus versiones quiero verlos tocándola y cantándola gracias por apoyar este tema familia los quiero un montón gracias también por haber llegado hasta esta parte del video ya saben un me gusta suscripción al canal si les gustó si les sirvió si quieren más contenido nos vemos en la próxima un beso un abrazo donde quiera carajos que ustedes estén se me cuidan mucho chao porque sabes que soy yo soy yo ese pecado que no puede evitar solamente los dos tú y yo llegamos a la nube donde nadie más sube porque sabes que soy yo soy yo ese pecado que no puede evitar solamente los dos tú y yo llegamos a la nube